La Gira de la Dios Muy atareada se le ha podido ver en los últimos días a la todavía directora del Instituto de Educación de Aguascalientes Lorena Martínez Rodríguez quien ha aprovechado diferentes reuniones con integrantes de algunas áreas del interior del estado para comenzar a despedirse y al hacerlo asegura que en breve tiempo se dedicará a otras actividades y habrá de dejar el timón a gente muy capaz y altamente comprometida con el proceso educativo de nuestra entidad Por supuesto, aprovecha todos y cada uno de esos foros para asegurar que ha sentado las bases para el despegue de una nueva etapa educativa en el estado y toda la autoalabanza que se acostumbra decir en esos casos y tras la cual pide a los presentes la foto del recuerdo Por cierto, desde hace ya algunos meses en reunión celebrada en Casa de Gobierno la mandataria estatal Tere Jiménez fue muy enfática y advirtió claramente que quien tenga ansias de ser candidato, candidata o candidate no le invite al baile pues ella está dedicada a gobernar y no habrá de meterse en ese tipo de cuestiones ni logística ni económicamente Como se dice coloquialmente quien quiera ser candidato, candidata o candidate deberá rascarse con sus uñas y apostar a su propio trabajo a ver cuántos le entran en esas condiciones